hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo ya ha pasado un año desde que comencé a subir tutoriales aquí en este canal y en este vídeo quiero mostrarles algunos de los tejidos ya hechos como se ven una vez listos si ustedes les gustó alguno y quieren recrearlo los links se los voy a dejar en la descripción del vídeo espero que les guste mucho y les sirva así que vamos a comenzar para comenzar les voy a mostrar esta bandana que fue uno de mis primeros tutoriales que hice como les digo les voy a dejar el link de todo lo que les estoy mostrando a la descripción esta bandana es una bandana para el cabello se ve de esta forma así que les dejo el link siguiendo con accesorios de cabellos les muestro esta diadema que hicimos de corazones esta yo la hice en hilo de algodón y se ve de esta forma cosa que realizamos fueron estas scrunchies para el cabello o para poner la muñeca miren se ven muy bonitas igual les dejo el nuestros nuestros portavasos de cactus que realizamos esto es una base de hilo de algodón recuerden tutorial completo en la descripción siguiendo con las flores tenemos tutorial de nuestras flores estas son la mayoría de patrones propios tenemos la rosa que está es hecha en una sola tira no es pétalo por pétalo lavanda tulipán que igual tenemos tutorial de esta hojita de tulipán y estas mini flores que tenemos aquí tutoriales completos en la descripción que no les quiero mostrar cómo se ven los llaveros que realizamos aquí en el canal el primero es este ojo turco que tenemos aquí es doble vista tenemos igual un cactus miren nuestro cactus todos estos tejidos estos llaveros son a base de algodón hilo de algodón y como pueden ver tenemos este que es un tulipán si les gustó algún tejido de los que les acabo de mostrar ya saben que los links están en la descripción del vídeo o dentro del canal los invito a suscribirse a darle like y comentar qué tal les pareció y si les gusta más este formato donde muestro aquí mi rostro y nos vemos en el siguiente tutorial bye